En este contexto, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, emitió declaraciones injerencistas sobre los asuntos internos de Venezuela. Carney cuestionó el carácter democrático del gobierno de Nicolás Maduro. Estamos preocupados y hemos dejado claro que junto a nuestros aliados de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y de la región, estamos trabajando para hacer un llamado a la calma e incentivar un diálogo verdadero entre todos los venezolanos. Tal como el presidente Obama lo dijo en México la semana pasada, en vez de tratar de distraer la atención de sus propios fracasos, haciendo falsas acusaciones contra los Estados Unidos, así como lo ha hecho el gobierno venezolano, el gobierno de Venezuela debe enfocarse en abordar los reclamos legítimos del pueblo venezolano. Otra forma de explicarlo es que el presidente Maduro, en lugar de hacer un llamado al diálogo con el presidente de los Estados Unidos e intercambiar embajadores, debería más bien enfocarse en establecer un diálogo con el pueblo venezolano, porque de eso se trata todo esto.